Un indígena se entierra a un indígena muerto. Tenemos que esperar que venga alguien a decirnos, sí, esto es suyo, si nosotros sabemos que son nuestras. Si nosotros luchamos en las tierras indígenas, o ahí nos matan, nos arrastran, pueden pasar muchas cosas, pero estamos en la tierra nuestra. Nosotros resistimos porque cuidamos un planeta que es para todos. Gracias. 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 Gracias.